Hey que tal gente yo soy Percifer y vamos a reaccionar a marca MP todo cambio No lo hemos hecho ¿no? La que camina no creo que sea Si, es un cover en si Pero en mi vida con amor me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginé Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tengo dentro de mi Me he dado cuenta que en marca MP es romántico De ese grupo es romántico el mango Hasta los covers que sacas son de baladistas Y le quedan bien porque tiene buena voz El universo escribió que puedas para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no iba aquí Qué bonito Sus agudos me gustan más Fue perder de tu amor simplemente pasó y todo tuyo ya son La bajó ahí Y no hay como explicar que no hay duda Simplemente así lo sentí Cuánto te ir Cuánto te ir Tengo que ir Es un clásico de esa canción Sorprendo, todo de ti Tiene buen agudo y no sé por qué el otro Seguro lo quiso hacer a su estilo Creo que eres muy alto quizás Estuvo buena, me gustó Buena versión, a lo mexicano Así que nada, sigamos en el envío pendientes